Espaldarazo del regionalismo al acuerdo entre UPN y Ciudadanos que van a concurrir juntos en una plataforma electoral denominada Navarra Suma a las próximas elecciones generales, autonómicas y municipales. El Partido Popular estará en las listas. Tenemos un partido a nivel nacional que se suma a otros partidos que a nivel nacional respetan y reconocen nuestro régimen oral y nuestro convenio económico. Ciudadanos y UPN, dos partidos constitucionalistas, con algunas diferencias, pero también con muchas cosas que nos unen, vamos a ser capaces de sumar. Albert Rivera, que junto a Esparza firmarán esta tarde en Pamplona ese acuerdo. A las cinco y media ambos líderes ratificarán su alianza en la capital navarra. Mercadona eleva un 6% sus ventas en 2018, 24.300 millones de euros con un beneficio neto de 593 millones. Balance de la compañía que continuará con su modelo de negocio y su proceso de transformación de tiendas. En Navarra hay 11. Mercadona va muy bien, estamos muy satisfechos y va a ir mejor. Y este año todavía va a ir mucho mejor. En 2033, dentro de 14 años, 3 de cada 10 habitantes de Navarra tendrán más de 60 años. Con una de las esperanzas de vida más altas del mundo, la comunidad foral busca un envejecimiento activo y saludable. Y el rodaje de la película china que recrea Los Sanfermines se ha trasladado a Segovia. Allí la Plaza Mayor ha intentado parecerse a la Plaza del Castillo. El domingo se rueda en Pamplona. Luis Garzón, Martín Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina